De allá de rosa morada, estado de Sinaloa Las grandes voces llegaron a tierras de California Los hijos de Don Eduardo Así comienzan su historia Un disco pronto grabaron como eran sus ilusiones Corridos de contrabando y muchas bellas canciones Los hijos de Don Eduardo Hacían vibrar corazones Es Jorge el Tigre Mayor Orgullo de los hermanos Maestro en el acordeón Y el gran estilo cantando Con él unieron su voz Raúl, Hernán, Luis y Eduardo Causando la sensación Ya no pudieron pararlos Para los hijos de Hernández Hacemos este homenaje que tienen bien merecido Por eso, sangre felina A los jefes de jefes Les cantamos Este corrido El grupo se convirtió En un orgullo latino La gloria la conquistó Luchando contra el destino Subiendo cada escalón Sudando kilo por kilo Su gran escuela fundó Para que sigan su estilo Suscríbete... ... Gracias.